qué onda amigos qué tal les saluda a su amigo Johans sean bienvenidos a una aventura más hoy estoy con el club Benelli y vamos a hacer un viaje hacia Esquipulas ahorita nos encontramos en la gasolinera Puma aquí de la Roosevelt regularmente este es nuestro punto de encuentro y pues quiero compartirles este hermoso viaje que pues va a estar algo extremo entonces empecemos esta aventura y empezamos nuestro recorrido desde la ciudad de Guatemala tomando la ruta al Atlántico Hicimos ahorita nuestra primera parada estamos aquí en una gasolinera Shell la verdad no sé qué kilómetro es pero pues estamos esperando al resto del grupo que nosotros nos adelantamos un poquito ya tenía ratos de no pasar por esta ruta el asfalto es nuevo y está bastante bien la carretera nuestra siguiente parada es el rancho en donde descansaremos para comer después de haber almorzado seguimos en la ruta y quienes podrán ver ahorita pues ya nos está entrando la noche esta es nuestra tercera parada esto hace unos kilómetros de atrás paramos al norte la verdad el viaje ha sido un poquito cansado pero es algo tan divertido algo pues que realmente se siente que que vives siempre con precaución verdad y bastante respeto para que se hagan una idea estaba totalmente oscuro y lo peor estaba por venir y si a uno de los cuates se le pinchó la llanta trasera y estábamos a un par de kilómetros para llegar a nuestro destino muchas estábamos en medio de la nada y a oscuras gracias a dios un cuate llevaba un kit antipinchones y eso nos salvó la vida porque ya sentía que nos quedábamos a acampar en medio de la carretera pero bueno se pudo resolver y continuamos y al fin al fin llegamos a la bella esquipulas y no te olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas aventuras y al fin llegamos mucha fue bastante largo el recorrido ya estamos aquí en esquipulas estamos en el parque de la marimba se ve bastante bonito pero pues ahorita vamos a buscar algo de comer estamos bastante cansados a pesar de ahí sí que el inconveniente que tuvimos con la llanta pinchada del cuate ese pero pudimos resolverlo y se pudo solucionar y pues ya estamos acá verdad espero que les guste el viaje verdad y gracias por quedarse hasta aquí y pues comimos mac porque ya no había de otra todo estaba cerrado y bueno muchachos ahí tenemos la basílica de esquipulas se ve muy bonita verdad ustedes ya habían venido aquí yo la verdad es para mí es como la primera vez pero realmente ya estuve aquí hace como 20, 21 años no sé la verdad es como si fuera la primera vez la verdad y aquí ya estamos empezando a caminar aquí en esquipulas vamos a ver como nos va hoy como podrán ver el día si está un poquito nublado de hecho llovió entonces bueno a ver qué tal nos va si tenemos suerte el día de hoy que esto se mejore como podrán ver la entrada para entrar aquí a la a la basílica de esquipulas es enorme y pues yo creo que no voy a poder entrar porque pues yo vine un poquito más tarde los compañeros del club se se adelantaron madrugaron un poquito más y vinieron ya están casi que adentro y no creo que me vaya a dar tiempo pues de hacer esa gran cola y que ellos me esperen y no no creo que eso vaya a suceder entonces bueno vas a tener que ser desde aquí afuera verdad y de verdad quería tomar fotos más más cercanas adentro y poderles mostrar un poquito más y tal vez pues en otra ocasión lo que pasa es que es por la fecha estamos en febrero y pues la gente acostumbra venir aquí a la basílica de esquipulas para ver al Cristo Negro verdad entonces por eso es que hay mucha gente verdad entonces creo que será en otra ocasión de momento voy a ver que como porque ya tengo hambre creo que mejor les voy a grabar que es lo que venden acá de comida un poquito de comida callejera pues que les digo estaban vendiendo de todo un poco desde muy temprano ya estaban vendiendo pollo pero lo que más veía que la gente come son las pupusas y las tortillas de harina yo me pedí una tortilla de harina pero algo que es muy característico de aquí son los dulces típicos Axel ¿qué es lo que vende? dulces de coco dulces de coco ¿qué más venden? un tomote repitorias semillas de marañón semillas de leche manillas y otra infaltable son las quesadillas aquí estamos en la fábrica de las quesadillas muy famosa aquí en esquipulas con toda la banda de Benelli y aquí estamos con el dueño ¿qué tal? ¿cómo estás? mucho gusto ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Gerson Vega ¿qué tal Gerson? mucho gusto pues contanos un poquito acerca de la fábrica de las quesadillas la fábrica la fábrica de las quesadillas son productos completamente artesanales le ofrecemos valga la redundancia quesadillas son estrictamente hechas de harina de arroz corta de leche salpones de arroz tenemos dos días también de pan de maíz y estamos ubicados en la capital centroamericana de la fe de Bésiculas saludos a todos ok gracias muy amable pues bueno muchas vengan aquí a su local miren que ricas las quesadillas nosotros ya compramos las nuestras que esperan a que ustedes vengan y las vengan a probar y ahora nos adentramos al mercado de artesanías aquí ustedes encontrarán muchos objetos típicos y también religiosos ya que Esquipulas es un pueblo muy devoto al catolicismo aquí encontrarán de todo ropa juguetes bolsas mochilas cuadros imágenes de santos y muchísimos dulces típicos todo esto es artesanal y es el trabajo diario de muchos habitantes aquí en Esquipulas yo siempre digo que hay que apoyar el trabajo de estas personas ya que es el sustento diario el club y yo nos llevamos de todo un poquito y por último están los adornos que a mucha gente les gusta usar esto para adornar sus vehículos ya que es una tradición de aquí y bueno amigo y amiga que tal te pareció Esquipulas te gustaría venir la verdad me pareció un lugar muy bonito sin embargo me faltó mucho por conocer principalmente el interior de la basílica espero tener otra oportunidad de venir y compartirte más de este bello lugar no olvides suscribirte si no lo has hecho y darle el botón de me gusta así me estarías apoyando y alentando a seguir con este proyecto te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente aventura se despide de ti tu amigo Johans bye chau